Lección aprendida, lesión en ojo, toluquilla. Descripción del evento. Al estar acomodando productos en un camión, el colaborador sufre herida cortante en ojo izquierdo, ya que una botella de vidrio explota, impactando los fragmentos de vidrio en su cara. El colaborador no utilizaba sus lentes de protección. Como consecuencia, se tuvo una lesión en córnea que causa pérdida parcial de la vista. Causa raíz del evento. Omisión de uso de equipo de protección personal de ojos, lentes. Producto mal embalado. Como lecciones aprendidas tenemos supervisión constante del uso del EPP por parte de Jefe Inmediato y los coordinadores de RUT. Aplicación de la matriz de consecuencias a los colaboradores que no utilicen los EPPs. Y embalar de manera adecuada con el empleo y cartón necesario para que no quede puesto el producto de cristal. Mantengámonos comunicados para que juntos construyamos una cultura de seguridad. No olvides ingresar a nuestra plataforma virtual y suscribirte a nuestro canal en YouTube Paz y Selva.